Bueno, mira unos pingüines Hola, YouTube Soy Andy ¿Vos sos Andy o qué? Yo soy Andy Bueno, manos, estamos aquí en un centro comercial comercial chill Donde nos quieren No nos quieren, pero sí nos toleran, ¿cierto? Sí, sí, sí El día de hoy es un video muy especial y es un video reflectivo ¿Qué? ¿Reflectivo ilumina? ¿Cómo se dice, mano? No sé Reflexivo El video de hoy vamos a dejar la pena porque ustedes, casi todo el mundo es muy penoso Yo soy penoso Tú eres penoso Yo soy penoso Yo soy penoso, todos somos penosos Ella es penosa Bueno, es que ¿sabes qué? A mí no me da pena que hayan dos personas atrás mirándonos a ver qué putas hacemos si hacemos algo ilegal o no A mí no me da pena darme un beso en frente de todas esas personas A mí tampoco Es un supervisor A ver A mí no me da pena, digamos Vamos decirle a ese señor que me gusta A ver Señor, me gustas Vamos a hacer una serie de videos En donde vamos a hacer en todos los videos que empiezan a reír Sí, el tercero es que vamos a ir a la casa de la mamá de César Y la otra Entonces Vamos a decirle a las personas a cualquier persona así de la calle random Sí Que de verdad me gustan Que estoy enamorado Estás enamorado de toda la gente De todo el mundo Esto le sirve mucho a la gente que está acá Ajá Si a usted le gusta esa pelada Dígale Dígaselo, dígaselo, mano Es que no pierde nada, mano De buena, deja esa pena que la pena no lo haya dado a ningún lado La pena no te va a hacer conseguir ese amor verdadero Te va a hacer conseguir esos logros y éxitos que vos querés, mano Sí, lo entendió Vamos a hacer esos videitos para que vean en realidad que la pena no sirve de nada Que los amo mucho De verdad quiero lo mejor para ustedes, mano Ay, qué lindo, güey Bueno, muchachos Ya estamos aquí en la plazoleta de comidas Todos los vigilantes se quedan viendo así como que todos alarmados Qué pereza de eso, ¿no? Ya estamos aquí en la plazoleta donde hay mucha gente Senté una de aquí, senté una de aquí Bueno, me imaginaba más ruido pero hay ruidito, ¿cierto? O sea, puede haber más silencio, ¿cierto? Pero póngale cuidado que vamos a hacer el post Vamos a grabar el video Se nos van a quedar más mirando pero en un momentico en 10 minutos o en 5 minutos, parce la gente no se va a dar cuenta La gente se va a olvidar de absolutamente todo Normal, no va a llamar tanto la atención Entonces ahí sí No va a llamar videos Que tiene mi hijo en Instagram No hay que embobar, joder Es una lección ¿Alabas, alabas, alabas? Entonces Están siendo bobo Casi que no llegas, güey Sí tan preocupado, güey Necesito contarte ese secreto Ya, ya, ya Adivina qué me pasa, güey Mano Mano, esperate que un chavo es llanea No te escucho nada, no te escucho nada Estoy preocupado por ese secreto, manín ¿Qué secreto, manín? ¿Qué te pasa? Voy a contarle a la niña, voy a contarle a la niña que me gusta Mano, habla más duro, habla más duro Voy a contarle a la niña que me gusta Al niño que te gusta Mano, a lo bien, eso me tiene asagrado a mí, güey A lo bien Todo el mundo está hablando a la vez, güey Yo sé, pero es normal, es normal Mano, no se vuelva así ¿Qué? Relájate Se me está tomando el pelo, parceria No, 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 no No te escucho, no te escucho nada Pero qué carajo, a lo bien, es en serio Ahora sí me puedes contar, cuéntame Qué pasó con tu amiga Con tu amiga Mano ¿Qué te pasa, lo bien? No, para que me contaras el secreto, man No, mano, yo ya no puedo contar nada así Todo el mundo volteó a mirar y se quedaron callados Esa era la idea, mano Yo te dije que los iba a callar a todos, man No, ya todo el mundo empezó a hablar No, 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 yo ya me voy a ir Yo me voy a ir, man Pérezalo, oye ¿Por qué me llamaste aquí, bro? No, qué pereza con... Bueno, man, ya grabamos el... El... Muchachos, ya acabamos de grabar el grito Y vean que, pues, la verdad O sea, a mí me da pena A mí sí me da pena Ustedes creen que a mí no me da pena Pero a mí me da pena Pero, pues, por eso les digo Que después de estas cosas A la gente de buenas Se les va a olvidar absolutamente todo Yo creo que a mí Y a cualquier persona Le daría pena Es que todo el mundo lo mire a uno Por hacer un escándalo Por gritar Por hacer eso, por lo otro Entonces la pena está en que la gente Lo mire a uno, ¿cierto? Ya, la verdad Ya no pasa absolutamente nada El mundo no deja de girar por eso, pelado Obviamente sí sentí la pena Sí se siente mucho la pena Pero se pasa, de buena Que es ya un... Todo se olvida Todo, todo, todo Mano, a nadie le importa quién es usted A nadie le importa quién soy yo A nadie le importa quién es el mal Somos tan egocéntricos A veces, par Es verdad, man Bueno, man Y se nos acaba de ocurrir otra cosa Y es que tenemos mucha sed Entonces vamos a entrar aquí A un sitio donde venden agua Donde, pues, hay mucha gente, ¿cierto? Se mantiene mucha gente Sí, en la fila Sobre todo en la fila Es donde más gente hay Entonces vamos a hacer un pop En la fila Como de tu amigo que... Tu amigo que te hace pasar pena, mano Entonces vamos a hacer cositas random En la fila Vamos a ver qué sale, ¿listo? Entonces para que vayan viendo Que, pues, esto no tiene algún significado En el mundo, ¿listo, muchachos? Y esperemos que nadie se ponga bravo también Eso, yo creo que también la pena Va como en el miedo En el miedo, sí De que alguien te diga algo Se ponga bravo Que también no tener miedo Al qué pasará Que pase lo que tenga que pasar La estás alargando Así trata la vida, maní Esa es la vida, esa es la vida, pelado Ay, mano, no tengo plata Uy, ¿cómo hace? Venga, pero si está fría esa agua ¿Quieres tocarla? Mano, hermano, mano, mano ¿Pero con qué vamos a pagar, mano? ¿Por qué toca? ¿Cómo así? ¿Nos vamos a robar eso? Ay, o lo podemos hacer, sí Pero usted me ayuda, ¿listo? Ya, 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 ya No, pero usted por qué sabe así, mano Pídale el favor a alguien Que me lo saque de la tienda No Mano, 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 mano ¿Qué pasa, mano? ¿Se le da pena andar conmigo, mano? Por favor Yo siempre vengo a esta tienda Acá ya me conocen Allá vamos a llegar Y no tenemos con qué pagar, mano Por eso es que compramos estas armas Sí, señor Ay, ay, ¿qué se me hacía? Allí, allí, acá no es Quédate quieto Bueno, nadie me atiende Bueno, no, tranquilo Porque allá hay un vigilante Bueno, mira, unos pingüinos Los humanos no son pingüinos No, 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 no Hola, qué pena Te puedo pagar en especie Póngase en serio O sea, qué puede Estamos pagando una agüita Nos vamos a tomar Mano ¿Por qué tengo este parcero tan loco? ¿Regalaste una agüita, mani? Era mi agüita Muchachos, ya salimos del Dolar City Ya salimos del centro comercial Quedó una chimba ese video La verdad la sufrí demasiado Es que por eso les digo A mí sí me da pena, mano Se pilotea Y ya después uno se siente como Güepucha, liberado Como, uh, nea Satisfecho lo hice Y tal Parce, los pingüinos Uy, nea Eso no chimba Hacer contenido orgánico, mano Que pasan Pueden pasar lo que sea Llegaron unos pingüinos De Madagascar ahí Güepucha, nea Y también la gente Que estaba ahí La pasó bien Sí, sí La gente se reía y tal Eso es lo chimba también Para dejar la pena, muchachos Esa chucha Te quería ayudar de buena Esa chucha yo creo Que me quería hacer el daño Sí Vamos a seguir con los videos Vamos a tocarle las puntas de los pies Y las puntas de la cabeza De los hombros Listo Vamos a ver cómo reacciona la gente con eso Eso sí Vamos a caerle Vamos a caerle a la gente Que me gusta Y que estoy enamorado de ellos Y que me quiero casar con ellos Y quiero tener una Manu, ¿qué pasa si una de esas personas le dice Va, a mí usted también me gusta O con él Llegaba el caso O sea, si él dice que sí Yo diría como que sí también Porque es que yo se lo propuse Manu, yo no lo puedo Ajá, ya no puedes llevarte para atrás Ajá, ya me toca Y si es una abuelita, una abuelita Pues ahí está Que me escriban el testamento Y todo eso Me quedo con todas Vamos, vamos, vamos ¿Por qué estás triste, niño? El amor no es para mí, bro ¿Pero por qué? Nadie me hace caso, no Nadie quiere conmigo Soy así de feo, Manu No, tú eres lindo, Manu Que a veces uno no conecta con personas Puede conocer más personas ¿Eso en serio, bro? Acá cualquier persona le hace caso a usted ¿Cualquier persona? Vamos a conseguir una pollita Vamos, vamos Manu, ¿encontré el amor de mi vida? No, Manu, no, no, no Se me gusta Porque el amor no es para mí, no Manu, pero es porque le llegaste así todo loco, Manu Diciéndole, hey, qué pena Te vi desde lejos Me gustaste Me gustaste Una persona más joven, pienso yo Y de diferente sexo también, Manu No sé Ay Manu Va, va, va No sé si quisiera ser reino ¿Por qué le dice que no? ¿Usted tiene esposo? Ay, tiene esposo, Mani Por eso te dijo que no Manu, Manu Y vamos a buscar otra No, el amor no es para mí Alguien te va a decir que sí Vas a ver Ella, la de la tienda, Manu Me encantó Me encantó Hoy yo no lo vengo a comprar nada Hoy yo le vengo a decir que usted me gusta Yo le regalo un heladito Yo le regalo un besito Y después el helado Está rico el heladito, Mani Más rico está ella Manu, a lo bien Le quería regalar este heladito ¿A mí? Como muestra de mi amor Yo puedo ser su bisabuela La edad es mental Oiga, por Dios Piénselo bien Piénselo bien Lo he pensado toda mi vida, señorita Toda mi vida Eso es un sacrificio Porque estoy dispuesto a sacrificar lo que sea, señorita Manu, no Listo, Mani Trabajo hecho Gente que se cree eso de verdad Parce, esa viejita se la creyó de verdad Esa viejita creyó que yo de buena quería una vida con ella Pero entonces, sí, muchachos Este es otro tip para que, digamos, te sirva a ti Para cuando tú le quieras, de verdad Decirle a alguien que tú le gustas Parce, dígaselo directo Porque, mira, la gente ama a las personas directas Con confianza No lo piense más y hágale Sin miedo Manu, usted me gusta Ay, usted también Usted también Y todo lo que ven aquí, muchachos De esos tips para dejar la pena Esos videos random y eso Es la punta del iceberg de todo eso, man Y el resto de secreticos Así que les va a servir para dejar la pena Y toda esa vuelta Está en Instagram, muchachos Bueno, en Instagram pueden encontrar de todo Para si la verdad los suscriptores más fieles Los que comenten Los que les den me gusta, las fotitos y eso De verdad que los voy a estar chimoceando Y también para que hablemos Para que nos conozcamos por allá y eso Entonces, muchachos, síganme en Instagram Y por allá nos vemos, listos Vamos a grabar el videito Manos, vamos a empezar con ese señor que está por allá Le va a llegar por detrás Le va a llegar por detrás de las matas Y yo le voy a tocar a ver cómo reaccionaliza Dale pues Uy, mano, acabamos de ver ese video, weón Qué ca... Qué ca... Qué ca... Qué ca... Marcas enloqueció durísimo, weón Qué chispa, sigamos, sigamos ¡Chao, che... Más enloqueció durísimo, va a llegar a ver... No, 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 no no, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Ya, ya, terminamos, finalizamos ya de noche Que chimba, nos divertimos mucho haciendo este video Y recuerden que hay más contenido en Instagram, listo Más cositas, más tips para dejar esa pena Bueno muchachos, que con este video el mensaje quede claro De buena, que de buena no importa absolutamente nada Es un buen mensaje el que se está dando Yo quiero que ustedes triunfen Yo quiero que ustedes de buena consigan todo lo que quieren Todas sus metas y que sean felices Al fin y al cabo todo se trata de ser felices en la vida muchachos Y luego usted viejito se va a estar arrepintiendo De que ay, ¿por qué no hice eso? Nos vemos en otro video, listo Chao, bye Aquí estoy dejando para que salgan los videos de De chimba